El colombiano Nairo Quintana Ahora es el nuevo líder de la Vuelta a España Seguido por Nairo Quintana Que tiene 15 segundos de diferencia Esteban Chávez es quinto con 41 Y Rigoberto Urán bajó a la casilla número 14 A un minuto 18 segundos Mañana se correrá la etapa número 7 Del Tour de la Vuelta a España